Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y con mentirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumana y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iba a rogarte y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumana y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iba a rogarte y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorada Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iba a rogarte y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé